Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Rocinha es la favela más grande de Latinoamérica. Ahí, entre sus callejuelas empinadas, viven 250 mil personas que recogen agua pura de un manantial en la punta del cerro. También sirvió de escenario alterno para la laureada cinta del director Fernando Meireles, Ciudad de Dios. Hoy pacificada, prospera con negocios y establecimientos que ayudan a que los turistas que vienen cada día no se sientan tan amenazados. Aquí también se juega a la pelota en Viva Brasil, donde los niños quieren ser como sus ídolos. Todos los niños patean descalzos. Las mamás no les permiten gastar los zapatos con el cuero de la pelota. En promedio juegan de cuatro a cinco horas diarias. Estos chicos son diferentes. Al no tener la posibilidad de juguetes más que los que encuentran en la basura, su pasatiempos son los papalotes y el fútbol. Todos los garotos de la favela juegan aquí. ¿Jocan aquí? Sí. Todo el mundo juega aquí. Aquí nadie paga nada, ¿entendio? Aquí es para la gente mismo, para la comunidad misma, ¿entendio? Pero también el fútbol de la favela tiene sueños rotos. Guilherme ronda los 17 años y sin oportunidades de pertenecer a un club, echa de menos la opción que tuvo cuando conoció al portero del Flamengo, Bruno, que fue acusado de asesinato y ahora paga en la cárcel una condena de 22 años. La favela rociña se ha pacificado, pero aún así ofrece pocas oportunidades para los que quieren ser futbolistas. Lo único que les queda es seguir pateando el balón en espera de una mejor vida. Informó Carlos Barrón. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.